Hola, mi nombre es Gabriel Anesetti, soy integrante del Departamento de Histología e Embriología y en este primer video vamos a empezar a hablar del desarrollo del aparato cardiovascular. Este tema, en condiciones de presencialidad, ocuparía dos teóricos, uno primero destinado a la parte general y al desarrollo del corazón primitivo y el segundo teórico correspondiente a, fundamentalmente, el desarrollo de la parte vascular. Como ahora no estamos en la fase presencial, lo que vamos a hacer es dividir esta primera parte en tres videos más cortos para hacerlo un poco más llevadero y, bueno, iremos tratando de cubrir todos los temas vinculados a esta temática del desarrollo del aparato cardiovascular. Por eso ahí dice parte 1A. ¿Qué es lo que vamos a hacer a lo largo de estos videos? Bueno, vamos a analizar o estudiar el desarrollo anatómico del corazón. Vamos a ver cómo se forma una estructura embrionaria característica, que es el tubo cardíaco primitivo y los cambios que va a sufrir para transformarse en algo similar al corazón del adulto. Vamos a conocer algunos aspectos celulares y moleculares vinculados al desarrollo cardíaco y que son relevantes. También vamos a ver cómo se forma el sistema de vasos primitivos y cómo esos vasos primitivos, que nada tienen que ver con el aparato circulatorio del adulto en cuanto a su disposición, van a terminar originando los grandes vasos del aparato circulatorio adulto y qué cambios sufre la circulación al momento del nacimiento para adaptarse a la vida al aire libre. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de todo el tema de estos videos. En realidad lo más importante del desarrollo del aparato cardiovascular ocurre básicamente desde el momento de la gastrulación, al final de la segunda semana, principio de la tercera semana, en donde se delimitan o se pueden reconocer las primeras células vinculadas al desarrollo del corazón y de los vasos y que van a ir pasando a lo largo de la semana llevando a la formación de una estructura que es el tubo cardíaco, una estructura muy sencilla, que es el tubo cardíaco, que al final de la cuarta semana ya está pronto y funcionando, que va a sufrir una serie de cambios, tanto desde el exterior, visto desde el exterior como en su interior, que lo van a permitir transformar esta estructura lineal y con una zona aurícula y un solo ventrículo en una estructura similar a la del corazón adulto con sus cuatro cavidades, sus dos aurículas y sus dos ventrículos separados por tabiques que no son completos del todo todavía, pero que están casi prontos y que alcanzan una estructura muy similar a la del adulto ya hacia el final de la semana 7, es decir, al fin del periodo embrionario. De la semana 8 en adelante, el corazón básicamente no sufre cambios excepto por su crecimiento y va a seguir funcionando así hasta el momento del nacimiento, en el cual van a ocurrir una serie de cambios importantes que tienen que ver con la adaptación a la vida extrauterina y luego ya va a quedar formado en forma definitiva. El aparato circulatorio, o el aparato cardiovascular, es de los primeros aparatos que se forman en el embrión y junto con el sistema nervioso. La gran diferencia es que el aparato circulatorio, una vez que comienza a formarse, empieza a funcionar casi instantáneamente, mientras que el sistema nervioso tiene un periodo de formación, de conexionado muy largo que hace que no adquiera su funcionalidad total hasta incluso más de un año después de producido el nacimiento. Entonces, ¿por qué tenemos un aparato cardiovascular tan tempranamente y funcional? Bueno, básicamente porque el embrión ha crecido mucho y sus células, algunas de sus células, ya quedan alejadas de los sitios en los cuales se pueden obtener los nutrientes y por lo tanto, de alguna manera, hay que alcanzarles, llevarles esos nutrientes y el oxígeno y todo eso para que puedan sobrevivir. Entonces, una de las primeras cosas que se desarrolla es un sistema de vasos primitivos que recorre el embrión y los anexos embrionarios, donde se está formando, entre otras cosas, la placenta y un corazón primitivo que funciona como bomba y que permite que las células sanguíneas primitivas circulen dentro de ese aparato circulatorio. Para poder comprender bien el desarrollo del corazón de un humano, tenemos que considerar algunos aspectos filogenéticos, aspectos evolutivos, que a la naturaleza le han llevado millones de años en desarrollar, pero que se conservan durante el desarrollo o la ontogenia del corazón de los mamíferos y del humano en particular. En esta fotografía podemos ver, en esta fila inferior, que los fetos de las distintas especies son más o menos reconocibles a la especie a la que pertenecen en las etapas finales del desarrollo, pero que en sus etapas iniciales en realidad son todos muy parecidos. Entonces vamos a ver que hay muchas cosas que son similares en el desarrollo, lo que le pasó a un pez, a un pollo y que se repiten en el desarrollo del embrión humano y que luego van adquiriendo características cada vez más particulares hasta llegar a las características propias de la especie. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver que lo primero que se va a formar La primera estructura vinculada al desarrollo del corazón de los mamíferos es una estructura tubular, con una única entrada y una única salida, dos cavidades, una aurícula primitiva y un ventrículo primitivo, que son en su estructura y en su organización muy similares al corazón de los peces. Vamos a ver que en una etapa posterior se va a desarrollar un tabique interauricular incompleto previo al desarrollo del tabique ventricular y que permite que la sangre, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, se mezclen en ese ventrículo primitivo, como sucede en el corazón de los anfibios y de algunos reptiles. Los reptiles más evolucionados han agregado un tabique interventricular incompleto y han logrado cerrar el tabique interauricular, lo que facilita la circulación separada, aunque exista la comunicación entre los lados derecho e izquierdo y es lo que pasa con el corazón de los cocodrilos. Y finalmente para llegar al corazón de los mamíferos y de las aves, en donde tenemos cuatro cavidades perfectamente organizadas, en dos del lado derecho y dos del lado izquierdo, que no se comunican entre sí y que una está vinculada a la circulación sistémica y otra a la circulación pulmonar. Entonces, pasamos de un corazón dispuesto entre dos redes capilares que están puestas en serie, como ocurre en los peces, a un corazón en donde hay dos circuitos diferentes que están colocados en paralelo, con lo cual eso lleva al desarrollo de una estructura mucho más compleja con todas las características anatómicas que ya conocemos. Dos aurículas perfectamente separadas entre sí, dos ventrículos perfectamente separados entre sí, sistemas de válvulas que controlan o evitan el reflujo y que controlan entonces la sangre que entra y que pasa por esos sitios, determinados vasos que entran a la aurícula derecha, como las venas cavas, y vasos pulmonares que entran a la aurícula izquierda, la aorta saliendo del ventrículo izquierdo y la pulmonar saliendo del ventrículo derecho. Todo eso asociado a la presencia de un sistema de conducción que controla de alguna manera el ritmo de contracciones que desarrolla este corazón y que lo hace funcional. Otra cosa importante con respecto al desarrollo del corazón es que vamos a ver que es un desarrollo extremadamente complejo. Y entonces, como toda cosa compleja que ocurre en el desarrollo, es altamente probable que pueda ocurrir alguna alteración en ese desarrollo llevando a la aparición de cardiopatías congénitas, es decir, cardiopatías, alteraciones del desarrollo del corazón o del aparato cardiovascular, que se van a manifestar generalmente en el momento del nacimiento. Y para que tengan una idea de lo que pasa en el Uruguay con respecto a las cardiopatías congénitas, esta información que les voy a mostrar está sacada de la página del Ministerio de Salud Pública. Es una entrevista al ministro Basso, que era el ministro en el año 2018, pero la información sigue siendo útil a pesar de que estemos en el 2020 y ya haya otro ministro en el medio. Si se fijan en esta gráfica, la mortalidad infantil ha disminuido mucho desde el año 90 hasta el 2017-2018, pasando desde 20 muertes cada mil nacimientos hasta 6, 6,6. Con lo cual hay una disminución importante de la mortalidad infantil, pero hay un componente de la mortalidad neonatal precoz, producida en lo que se produce en las primeras semanas del nacimiento, en donde las cardiopatías afectan especialmente. La tercera parte de las enfermedades que se manifiestan en los recién nacidos van a estar vinculadas a patologías cardíacas, por lo que la posibilidad de prevenirlas es muy importante. Es decir, la tercera parte de las alteraciones del desarrollo que llevan a la muerte de los niños son debidas fundamentalmente a patologías cardíacas. Y otro aspecto que se señala es que la detección temprana de esas cardiopatías permite actuar sobre ellas y llevar a un tratamiento o intentar algún tipo de tratamiento para que permita, entre otras cosas, disminuir la mortalidad. Y acá hay un dato importante que tiene que ver con el número. Cerca del 50% de las malformaciones congénitas tienen que ver con cardiopatías, de las cuales se detectan unas 490 por año. Es decir, unas 500 casi por año malformaciones congénitas del corazón se detectan por año en nuestro país. ¿Esto es distinto a lo que pasa en otras partes del mundo? Bueno, esto es simplemente una tabla comparativa de lo que sucede en distintos países de Latinoamérica. Es un artículo del 2011 pero que viene bastante bien. Si se fijan en el Uruguay son 26 malformaciones diferentes y claramente la más alta 38,5 cada 10.000 nacimientos se debe a cardiopatías congénitas. Algo similar pasa en la Argentina, en Brasil, en Chile. Con lo cual no estamos muy distinto de lo que pasa en el resto de la región. Y con respecto a lo que pasa en el mundo tenemos este... Les voy a presentar algunos datos que salen en este artículo que fue publicado este año. Es un estudio global de la presencia de malformaciones congénitas y que compara datos desde 1990 hasta 2017 en su globalidad y separándolos por el índice sociodemográfico. Y si se fijan están marcadas algunas de las conclusiones más importantes. En el 2017 hay una disminución del 34,5% aproximadamente de las muertes causadas por cardiopatías congénitas comparadas con las de 1990. Y esta mortalidad disminuye a medida que el índice sociodemográfico aumenta. La calidad de vida aumenta. Si bien las proporciones de prevalencia de las enfermedades cardíacas congénitas al nacimiento cambian poco. Es decir, la proporción sigue siendo la misma pero la mortalidad es menor. ¿Eso qué quiere decir? Que se mueren menos pero la cantidad que se presentan son las mismas. con lo cual sobreviven más. Por lo tanto la gran conclusión o la conclusión más grande es que no tenemos la habilidad de alterar la prevalencia de las enfermedades cardíacas congénitas y por lo tanto debemos apuntar a intervenciones que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes portadores de este tipo de patologías. en 1990 eran las cardiopatías congénitas generalmente era un problema de los neonatólogos ahora han pasado a ser problemas de los pediatras y probablemente de los médicos de adultos. como ven no cambia demasiado según la región es una cosa que se mantiene en cualquier parte del mundo. Bien entonces vamos a meternos ahora sí en el desarrollo del aparato cardiovascular propiamente dicho y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando queremos construir algo en una en una vía líquida que está circulando como puede ser la sangre o puede ser un río los humanos lo que hacemos es cortar el río y construir sobre la parte seca desviar el río y construir sobre la parte seca y luego volvemos el río a su causa natural. La naturaleza para construir el corazón en particular no puede darse este lujo y la construcción de este órgano del tubo cardíaco que luego se va a transformar en el corazón del adulto se da simultáneamente con su funcionamiento es decir apenas empieza a formarse el tubo cardíaco ese tubo empieza a funcionar y todos los cambios que vamos a ir viendo no se dan sobre un tubo quieto sino que se dan sobre una estructura que está continuamente contrayéndose para hacer circular la sangre es una de las primeras cosas que tienen que tener en cuenta que hacen distinto a la construcción de este órgano ¿cuáles son los primeros signos que vamos a ver del desarrollo del aparato cardiovascular primitivo? bueno básicamente lo que se llama el desarrollo o la aparición de los islotes angiogénicos o islotes de Wolf y Pander los islotes de Wolf y Pander aparecen en el mesodermo esplácnico el mesodermo esplácnico se forma luego de la gastrulación cuando el mesodermo lateral se separa en sus dos hojas somática y esplácnica y aparece vinculado fundamentalmente a algunos anexos embrionarios a los anexos embrionarios que presentan mesodermo esplácnico como son el saco vitelino y el alantoides estos dos anexos embrionarios están de alguna manera vinculados a los nutrientes si bien los nutrientes no tenemos vitelo en el saco vitelino nuestro saco vitelino es un saco vitelino no funcional la pared del saco vitelino permanece y en ese lugar es donde aparecen los primeros islotes angiogénicos porque evolutivamente ahí estaban los nutrientes con lo cual el patrón de generación de estos primeros vasos se mantiene estos islotes de wolf y panda posteriormente aparecen en la pared de asociados a la pared del divertículo del antoideo que en el caso particular del humano tiene muy poco desarrollo pero que se mete dentro de esta estructura que es el pedículo fijación el futuro cordón umbilical y por lo tanto estos islotes van a dar origen a los vasos alantoideos que luego se van a transformar en los vasos umbilicales y que van a conectar al embrión con la placenta que se está desarrollando si se fijan hay algunos islotes que también se desarrollan dentro del mesodermo intraembrionario en el caso del embrión los primeros vasos aparecen tanto en el mesodermo esplánico como asociados al mesodermo paraxial donde dan origen a dos estructuras vasculares muy fácilmente reconocibles que son las aortas dorsales son los primeros vasos que se forman si se fijan estas estructuras los islotes angiogénicos aparecen cuando el embrión aún es una estructura plana es un disco plano estamos en el momento de la gastrulación en la tercera semana del desarrollo y entonces tenemos islotes angiogénicos en sectores extraembrionarios generalmente vinculados al saco vitelino y al desarrollo de la placenta no aparecen en el amnios y aparecen otros intraembrionarios vinculados entonces al mesodermo plánico y al mesodermo paraxial ¿qué son los islotes angiogénicos? bueno básicamente son islotes de células mesodérmicas indiferenciadas que reciben señales para diferenciarse en hemangioblastos las primeras células identificables son los hemangioblastos esos hemangioblastos forman agregados esos famosos islotes en donde las células más periféricas del islote se aplanan y se mantienen unidas entre ellas para dar origen a las primeras células endoteliales mientras que las células que se localizan centralmente se disgregan se separan entre ellas para dar origen a las primeras células sanguíneas de esa forma entonces se genera una estructura tubular que ya contiene sus primeras células sanguíneas lo que nos está faltando es algo que lo haga circular para eso precisamos una bomba que va a ser el corazón del embrión el tubo cardíaco que ahora vamos a ver cómo se desarrolla pero lo que es importante es que cada uno de estos islotes genera todas estas estructuras que empiezan a crecer a proliferar a alargarse en forma errática van recubriendo toda la superficie del saco vitelino toda la superficie del alantoide del cordón umbilical y en dirección hacia la placenta van creciendo esa red va creciendo y en algún momento se va a comunicar con la red que se está formando dentro del embrión donde entre otras cosas se está formando el tubo cardíaco y el tubo cardíaco una vez que se forma empieza a bombear con lo cual la circulación se empieza a hacer funcional por lo tanto los primeros vasos van a estar entonces en sectores extraembrionarios y en sectores intraembrionarios en principios separados pero el crecimiento de todas estas redes va a hacer que se comuniquen entre ellos y que se termine estableciendo un sistema circulatorio funcionante ¿de qué va a depender cuáles son los capilares o los vasos que van a permanecer y cuáles son los que van a desaparecer? bueno básicamente va a depender de que en toda esta red capilar que se forma esto que está marcado en verde son células endoteliales de toda esta red capilar la sangre va a tender a circular por determinados sitios es lo que estamos viendo en esta segunda foto la sangre tiende a circular por determinados sitios esos vasos por donde circula la sangre en forma preferencial permanecen y se desarrollan más mientras que los vasos intermedios que nos favorecen la circulación de la sangre van a ir siendo borrados van a desaparecer y de esa forma se va refinando este aparato circulatorio primitivo el otro factor que va a controlar el desarrollo de los capilares lo vamos a ver en otra clase es el crecimiento la aparición y el desarrollo de determinados órganos cada órgano que se desarrolla va a necesitar su propia irrigación y generalmente va a producir factores angiogénicos que estimulan que los vasos que pasan en la cercanía generen ramas hacia ese órgano que se está desarrollando y entonces ahí empiezan a aparecer ramificaciones y vasos nuevos hacia ese órgano que está funcionando en el embrión también sucede que muchas veces hay órganos transitorios que terminan desapareciendo involucionando y los vasos que irrigaban a ese órgano o desaparecen junto con el órgano o son utilizados para la generación de otros vasos más parecidos a los que hay en el adulto el corazón el tubo cardíaco el corazón como lo conocemos perdón el corazón adulto va a estar originado a partir de cuatro estructuras diferentes esas cuatro estructuras son las que están marcadas aquí en lo que se llama el campo primario el campo secundario las células de la cresta neural cardíaca y una estructura embrionaria que se denomina el órgano proepicárdico incluso hay quienes hay autores que hablan de la existencia de un campo terciario pero por ahora vamos a olvidarnos de él el campo primario son las primeras células que se van a identificar como componentes del tubo cardíaco van a dar origen al tubo cardíaco a este tubo primitivo el campo secundario va a aparecer más tardíamente y lo que va a hacer es generar células que se van a agregar a los extremos de al extremo venoso o al extremo arterial de ese tubo que ya estaba formado y que va a permitir entonces el crecimiento del tubo cardíaco y un crecimiento diferencial de determinados sectores para dar origen a las distintas cámaras la cresta neural va a dar origen la cresta neural cardíaca en particular va a dar origen a un conjunto de células que van a participar en la formación de algunos de los tabiques del corazón y el órgano proepicárdico va a dar origen al revestimiento epicárdico de este corazón adulto entonces a lo largo de esta clase lo que vamos a hacer es ir viendo las contribuciones de cada uno de ellos y en qué procesos participan entonces vamos a meternos en la formación del tubo cardíaco el que comienza en el momento de la gastrulación cuando el embrión es plano ya no es un disco sino que es una estructura más alargada aparece la línea primitiva con la región nodal acá adelante la línea primitiva termina por delante de la membrana cloacal y en este sector más cefálico se localiza la membrana bucofaringia las primeras células vinculadas al desarrollo del corazón van a formar una estructura en forma de herradura o de media luna por eso de ahí viene el nombre de media luna cardíaca que se va a localizar a los lados y por delante de la membrana bucofaringia ¿de dónde van a salir estas células? estas células van a ingresar desde el epiblasto por el sector más cefálico de la línea primitiva y van a formar parte del mesodermo esplánico y se van a dirigir hacia el sector más cefálico localizándose más o menos en esta zona formando entonces esa media luna cardíaca esas células mesodérmicas van a sufrir un proceso de inducción principalmente por señales provenientes desde el endodermo que van a hacer que se empiecen a diferenciar en células miocárdicas células miocárdicas o endocárdicas para dar origen a dos estructuras tubulares una a la derecha y otra a la izquierda que se denominan los tubos cardíacos primitivos o tubos endocárdicos porque en realidad el miocardio todavía no está diferenciado estos tubos endocárdicos que quedan a ambos lados de de la membrana bucofaringia van a sufrir un cambio en su posición y van a empezar a acercarse en la línea media y se van a fusionar para dar origen a un único tubo cardíaco y por eso tenemos un solo corazón ese único tubo cardíaco se va a empezar a fusionar en este sector y la fusión en el que es el sector más cefálico y la fusión se va a extender hacia la parte más caudal con lo cual va a quedar una entrada doble dos entradas venosas una a la derecha y otra a la izquierda que van a llegar a una cavidad única cuando estos dos tubos se fusionen el campo primario entonces es aquel que iba a dar origen al tubo cardíaco primitivo y el agregado de las células del campo secundario va a permitir que ese tubo cardíaco crezca y que algunos sectores crezcan diferencialmente de hecho en el corazón cuando ya tiene una estructura similar a la del adulto se puede reconocer que el campo primario o lo que quedó del tubo cardíaco primitivo permanece formando parte del ventrículo izquierdo y con alguna contribución al desarrollo de las aurículas mientras que las células del campo secundario fundamentalmente forman el ventrículo derecho y las vías de salida del corazón también con alguna participación en la formación de las aurículas casualmente el campo secundario es algo que se agrega en la evolución más tardíamente y genera la parte derecha del corazón que va a estar vinculada a la circulación pulmonar que también en la evolución aparece luego aparece más tardíamente que las branquias con lo cual es una adquisición que en los peces no estaba y que tiene que ver con el desarrollo de los pulmones es lo que permite el pasaje de un corazón como el de los peces que es lineal a un corazón organizado en dos corazones paralelos uno del lado derecho y otro del lado izquierdo uno vinculado a la circulación sistémica y otro vinculado a la circulación pulmonar y la causa de todo eso es entonces el desarrollo del aparato respiratorio de los pulmones con su circulación particular con lo cual hacia el final de la tercera semana comienzo de la cuarta semana tenemos un único tubo cardíaco que tiene un polo venoso y un polo arterial en el polo venoso ingresan dos vasos grandes que se denominan senos venosos esos senos venosos desembocan en una cavidad única que es la aurícula primitiva que se continúa con otra cavidad única que es el ventrículo primitivo este a su vez se continúa con el el bulbo cardíaco y el tronco arterioso que da origen a las arterias de salida lo que en algunos libros le llaman aortas ventrales o vías de salida nada más arterias de salida del corazón en este caso la cabeza del embrión está hacia arriba y el extremo caudal está hacia abajo el polo venoso es caudal y el polo arterial es cefálico otra de las cosas que tenemos que tener en consideración es que mientras está sucediendo todo esto se están formando los anexos embrionarios se está formando la placenta y el embrión que era plano va a pasar a ser una estructura cilíndrica porque va a sufrir lo que se llama como se conoce como el plegamiento embrionario el antes de que ocurra esto el embrión tiene más o menos esta morfología este es un corte longitudinal del embrión este es el extremo más cefálico este es el extremo más caudal acá está la membrana cloacal acá está la membrana bucofaringia aunque se reconocen porque son los dos sectores del embrión en los cuales no se interpone el mesodermo entre el ecto y el endodermo acá arriba estoy señalando el ectodermo y por lo tanto esto es el amnio es la cavia hipniótica por debajo aparece en amarillo marcado el endodermo y el saco vitelino el endodermo y el embrión forma el techo del saco vitelino por delante de la membrana bucofaringia se está desarrollando el tubo cardíaco y desde el extremo caudal tenemos la placenta y el y el pedículo de fijación lo que estoy señalando acá afuera este espacio que queda por acá corresponde al celoma extraembrionario imagínense que esto en realidad da toda la vuelta y envuelve a todo el embrión forma lo que se llama el corion la cáscara del embrión bien lo que va a ocurrir cuando el embrión plano se transforme en una estructura cilíndrica es que va a haber un plegamiento cefálico cuyo eje de rotación va a ser la membrana bucofaringia un plegamiento caudal cuyo eje de rotación es la membrana cloacal y los plegamientos laterales que obviamente en este esquema no lo podemos ver entonces por ahora mientras el embrión es plano el tubo cardíaco se localiza por delante de la membrana bucofaringia pero a medida que el embrión se va plegando esta es la membrana bucofaringia el tubo cardíaco que estaba por delante pasa a estar en una posición más ventral y como esto sigue migrando hacia acá atrás lo ubicamos en esta zona es decir que queda caudal a la membrana bucofaringia y ventral a este fondo de saco revestido por endodermo que es el intestino primitivo anterior esta zona es la faringe primitiva acá tenemos el intestino medio y el intestino posterior o caudal el intestino medio es el que se comunica con el saco vitelino que estaba por acá abajo y fíjense que entonces se tomó como eje de rotación la membrana bucofaringia y entonces el corazón pasó de estar cefálico a la membrana bucofaringia a estar caudal a la membrana y pasa a una localización ventral al endodermo del intestino primitivo en parte eso se debe a que el tubo neural que no lo nombramos pero es esto que está representado en rojo el neuroctodermo crece mucho empieza a diferenciarse sobre todo en la parte más cefálica y se incurva y entonces eso es lo que ayuda a ese cambio de posición y el tubo cardíaco queda localizado ventral con respecto al intestino primitivo como está en el adulto el corazón ventral con respecto al esófago también ocurre esto ocurre concomitantemente con el plegamiento lateral si ahora lo que tenemos son cortes transversales del embrión a nivel del sector cefálico lo que vamos a ver ahora es los tubos cardíacos primitivos del lado derecho y del lado izquierdo que cuando el embrión empieza a plegarse hace que esos tubos cardíacos empiecen a acercarse en la línea media a medida que se va cerrando el intestino primitivo el intestino primitivo se cierra los dos tubos se encuentran en la línea media y se fusionan para formar un único tubo cardíaco que en principio está alojado en la cavidad pericárdica en la parte del celoma que es correspondiente a la cavidad pericárdica y que está mantenido en posición por dos mesocardios un mesocardio dorsal y un mesocardio ventral el mesocardio ventral rápidamente desaparece con lo cual la cavidad pericárdica pasa a ser una cavidad única y el mesocardio dorsal termina también desapareciendo aunque más tardíamente con lo cual el tubo cardíaco queda suelto dentro de la cavidad pericárdica solo mantenido en posición por los vasos que llegan al tubo cardíaco y los vasos que salen de ese tubo de los esquemitas pasamos a la realidad estos son cortes transversales de un embrión de un embrión que no sé si es de pollo o de mamífero supongo que es de pollo por la facilidad para obtenerlo pero bueno en donde vemos el surco neural las aortas dorsales la faringe primitiva o intestino primitivo anterior revestido por endodermo y los dos tubos cardíacos que se están empezando a fusionar en la línea media y la cavidad pericárdica rodeándolo otra de las consecuencias del plegamiento es que el amnios que se encontraba por arriba del embrión nada más pasa a envolver completamente el embrión y si dejamos pasar un poco el tiempo lo que va a ocurrir es que el surco neural se va a transformar en un tubo neural acá siguen estando la notocorda las aortas dorsales la la faringe primitiva y un único tubo cardíaco producto de la fusión de estos dos tubos que se localiza en una cavidad grande que es la cavidad pericárdica en cualquiera de estas dos fotos podemos ver que cada uno de esos tubos cardíacos está formado por un tubo endocárdico es decir revestido por el endocardio un epitelio simple plano que es este mismo que está acá y un revestimiento externo más grueso que recibe el nombre de epimiocardio y que da a pensar de que da origen al miocardio y al epicardio en realidad ahora sabemos que da origen solo al miocardio ya que el epicardio se origina de otra estructura de la que hablaremos después que es el órgano proepicárdico entre medio de estos dos tubos concéntricos del tubo endocárdico y el tubo miocárdico se localiza un sector de tejido muy en principio acelular una matriz extracelular rica en proteoglicanos por lo tanto de consistencia gelatinosa que recibe el nombre entonces de gelatina cardíaca y que es importante para los procesos de formación de las válvulas y cosas por el estilo es decir que cada tubo cardíaco o el tubo cardíaco definitivo ha transformado por un endocardio rodeado por la gelatina cardíaca y externamente por las células del miocardio que las células del miocardio una vez apenas se diferencian ya empiezan a contraerse y si lo dejamos evolucionar un poco más vamos a tener entonces un tubo que se va a ir plegando y que va a sufrir una serie de cambios en la forma de proliferación de sus células que en donde es posible reconocer dos cavidades grandes y de paredes finas que corresponden a las aurículas y cavidades con paredes más gruesas de aspecto trabeculado que corresponden a los ventrículos en el medio se están desarrollando el sistema de válvulas y los tabiques que tienen que ver con la gelatina cardíaca que hablábamos hoy y de esta forma entonces se establece o se organiza un aparato circulatorio embrionario en el cual vamos a tener una estructura muy simple una bomba que es el tubo cardíaco que tiene un extremo caudal que es el polo venoso y un extremo craneal que es el polo arterial en el polo venoso existen los senos venosos la aurícula primitiva el ventrículo primitivo el vulvo arterial y de ahí salen al sistema de arterias el embrión tiene un sistema de arterias que recorren toda la longitud del embrión que son las aortas dorsales las dos que vimos en varios de los cortes que vimos anteriormente de esas aortas dorsales se originan las arterias vitelinas que irrigan al saco vitelino y se originan las arterias umbilicales o antoideas que se dirigen a la placenta dos arterias umbilicales porque hay dos aortas dorsales dos arterias vitelinas porque hay dos aortas dorsales es decir todo es simétrico por ahora desde la placenta vuelven las venas umbilicales que también son dos del saco vitelino vuelven las venas vitelinas que también son dos y del cuerpo del embrión vuelven las venas denominadas venas cardinales hay venas cardinales anteriores o cefálicas y venas cardinales posteriores o caudales que se unen en una vena cardinal común y en la entrada en el seno venoso en cada uno de los dos senos venosos el derecho y el izquierdo en cada uno de ellos va a llegar una vena cardinal común una vena umbilical y una vena vitelina es decir que las entradas de sangre al corazón son completamente simétricas del lado derecho y del lado izquierdo de cada uno de ellos vamos a tener tres vasos que llegan venas cardinales común vena vitelina y vena umbilical derecha e izquierda cada uno al seno derecho y al seno venoso derecho y al seno venoso izquierdo y luego esos dos se juntan en la aurícula primitiva esta es la organización entonces del aparato circulatorio embrionario y para terminar esta primera parte simplemente les voy a mostrar un video en el cual se observan algunos aspectos celulares de la formación del tubo cardíaco en verde van a ver que aparecen las células ya diferenciadas derivadas del campo cardíaco primario mientras que en rojo van a empezar a aparecer células indiferenciadas que provienen del campo secundario y que se van a agregar a este tubo en desarrollo esto es la famosa media luna cardíaca donde vemos como contribuyen el campo primario y el campo secundario este es el video ven que se ven pocas células rojas pero después aparecen muchas más estos son horas lo que acabamos de ver que duró 16 segundos creo es una filmación de lo que ocurre durante 7 horas y pico el video se obtuvo de esta página y el artículo de donde sale este video y otros muchos más está disponible en esta dirección bien y por acá ponemos fin a la primera parte de esta clase espero que hayan entendido algo porque nos vamos a basar en ello para la segunda y la tercera parte y la tercera